Represa Miquel ¡Aquí está bien! Bueno, hola, ya un nuevo video Aquí ya estamos en el estadio Acaba de llegar este... El Toluca ya acaba de llegar el camión Y bueno, ya empezó a llegar gente de Toluca Gente de Pumas Ahorita este, estamos... Acá con Mixto Aquí unos amigos de Pumas Y unos del Toluca Y bueno, a ver cómo queda el partido de hoy Bueno, vamos a ver, ya estamos aquí en la previa Ya con aquí el Diolio Chilango Les voy a dejar también tu Instagram Y las redes sociales en la descripción Bueno, alguna percepción que tengas En este partido entre Pumas Bueno, hermanos, el otro va a ser un partido importante Queremos salir con la victoria Para que el equipo vuelva a subir Porque una derrota es un partido Podría mermar Para mí, puede ser factor la ley del ex Puede salir un poco motivado Y puede ser una de las claves Al igual el que venda Tabarro En el estudio Y que en la agua No tenemos tanta falla Sería lo importante Hasta el momento ¿Qué ambiente ha dicho No está bien entre la banda Que también ya vienen llegando las redes ¿Qué ambiente ha dicho En Pumas En Pumas En Pumas Tenemos un buen plantel Como lo dije en las primeras jornadas Para que sea un poco tenis de título Lastimosamente en nuestra última fecha No se nos ha dado Pero vamos a seguir con más Bueno, ¿Algún es el resultado O el pronóstico que tengas El día de hoy? Pues para mí No hace un partido apretado Pero siento que un 2-0 Como su lucha puede ser Y no pues el próximo punto Pumas Que también viene motivado De ganar 4-2 en Pumas Esperemos que así sea Gracias por esta prueba, hermanito Gracias, hermano, a ti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother Bueno, vamos a ver los pronósticos Vamos a ver, Uli ¿Cómo quedó y cómo quedó el partido, güey? 2-1, por favor, Pumas Van a ganar mis Pumas ¿Qué? ¿Algo? ¿Cómo quedan los Pumas? ¿Cómo lo va a golear Pumas? ¡En el rojo! Vamos a ver cómo quedó el partido Yo creo que gana Toluca 3-2 ¡Va a ganar el Pumas! ¡Va a ganar los Pumas! ¡Va a ganar el Pumas! ¡Va a ganar el Pumas! ¡Va a ganar el Pumas! ¡Gracias! 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 Tenemos 22 minutos, de hecho se ha tendido en meses, un partido de una vuelta, pero bueno, la verdad, ya tenemos ocasiones claras de lucha, ya tenemos oportunidades juntas, entonces, así creo que se tendrá previsto, más posición de lucha, pero bueno, antes puede pasar el resto del primer tiempo. ¡Gracias! ¡Gol! 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 Pero bueno, a ver cómo lo puede solventar Toluca, yo creo que tiene las herramientas necesarias para empatarlo y dar la vuelta. La selección Camilo Zambezo, la van, lo están revisando. Para mí no hay que ayudar, pero bueno. Ya se lo regularon a Zambezo, pero bueno, ya se lo respondió y a ver si se puede volver a responder en el partido. Final del primer tiempo ya vinimos a despejarnos tantito aquí en el pasillo. Un Toluca muy propositivo, a diferencia de los últimos tres, cuatro partidos más creativos. Pero bueno, a ver qué puede pasar en el segundo tiempo. Yo creo que se puede mejorar. Un Pumas que ha aprovechado las circunstancias ha sido muy oportunista, muy contundente. Pero bueno, ya se lograron dos goles. Yo creo que de ahí puede surgir algo. Y a ver qué puede pasar en el segundo tiempo. Y a ver qué puede pasar en el segundo tiempo. Y a ver qué puede pasar en el segundo tiempo. ¡Dale! ¡Daleof! Dale Pumas, dale, dale! Dale Pumas, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Daleof! ¡Gracias! 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 El partido ya, ya salimos del estadio, y bueno, creo que un partido donde sí hubo mucha guerra, mucha intensidad, por ahí faltó contundencia, sí, sin existir un 9, desde hace muchos torneos no hay un 9, ya andamos un poco afónicos, pero bueno, un resultado muy amargo, se remonta y yo creo que esto, cal gol de Pumas, ¿no? Entonces, pues nada, voy a esperar qué puede pasar entre Mazatlán y Querétaro, y bueno, ya quedan dos fechas, se aleja cada vez más la posibilidad de los primeros cuatro pases directos a la liguilla, yo creo que vamos a pasar el repechaje, y de ahí a ver qué puede pasar en una fase directa. Y bueno, banda, si les gustó este video, les invito a que se suscriban, den like, y bueno, nos estamos viendo en otro video, siempre diablos, siempre rojos. ¡Gracias!